Cuando comienza un amor, andas todo ilusionado Pero cuando se termina, acabas todo aguitado Así son los desamores, siempre terminas llorando Cuando comienza un amor, andas todo ilusionado Pero cuando se termina, acabas todo aguitado Así son los desamores, siempre terminas llorando Por eso quiero tomar, no me importa lo que digan Quiero arrancarme del alma, la que destrozo mi vida Y no voy a descansar, hasta verla de rodillas Me duele, claro que me duele, porque ya perdí tu amor Porque ya perdí tu amor Y sufro, claro que sí sufro Haber perdido tu amor Haber perdido tu amor Me duele, claro que me duele Porque ya perdí tu amor Porque ya perdí tu amor Que sufro, claro que sí sufro Haber perdido tu amor Haber perdido tu amor Y si duele, pero no le hacen, hija Al rato me las cobro Cuando comienza un amor, andas todo ilusionado Pero cuando se termina, acabas todo aguitado Así son los desamores, siempre terminas llorando Por eso quiero tomar, no me importa lo que digan Quiero arrancarme del alma, la que destrozo mi vida Y no voy a descansar, hasta verla de rodillas Claro que me duele, porque ya perdí tu amor Porque ya perdí tu amor Porque sufro, claro que sí sufro Haber perdido tu amor Haber perdido tu amor Me duele, claro que me duele Porque ya perdí tu amor Porque ya perdí tu amor Porque sufro, claro que sí sufro Haber perdido tu amor Haber perdido tu amor Gracias.